La patrona Epifania estrenando la nueva cocina. ¿Qué está preparando, señora Epifania? Ensaladita con batón, con cebollita, para almuerzo estoy haciendo. Otro más. Sí, ahí está la patrona Epifania, ya estrenando su cocinita y por aquí está, mire cómo está, miren qué hermoso, ya no hay humo, señora Epifania. No, va a salir hoy. Por allá, mira, por la chimenea. Por Eva. Sí, estamos. ¿Y qué tal está, pues? ¿Cómo le va en esta cocina? Estoy feliz, estoy feliz. ¿Feliz? Sí. ¿Más rico de cocina acá? Voy a cocinar más rico. Recién estoy comenzando. ¿Hoy día es su primer día? Primer día, hoy día, papi. ¡Santo Dios, su primer día de cocina de la señora Epifania! No sé qué tendrá en las ollitas. Sí, pues. Vamos a ver dentro de un momento. ¿Qué es lo que tiene a ver en las ollitas? Acá, ollitas. Nuevas, también está estrenando las ollas nuevas, mire. Sí, acá hay ensalada. Brócoli. 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 Sí. ¿Sancochadito? Sí, sancochadito. Con eso vamos, con atún vamos. Con atuncillo. Sí. ¿Y por acá? Motecito. Motecito, por supuesto. Sí. Qué rico, señora Epifania. Acá, agüita, para tomar. Para tomar. Ahorita va a hervir. Son tres hornillas, ¿no? Sí, tres hornillas. ¿Y qué tal? Pues rápido. Rápido. ¿Rápido se cocina? Ah, cuando la línea prende, rapidito va a cocinar. Así es, oiga, qué tremendo. Ahorita está en lento, está. Suavecita nomás. Ah, suavecito nomás. Ahí está. Después, después ya más. 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 Más fuerte. Más fuerza. Rápido ya va a hervir. Va a hervir. Así es. Sí. Qué tremendo. En esta cocinita está más tranquilo. Hasta voy a poner cuando herve agua para almuerzo. Para almuerzo. ¿Para almuerzo? Caldo. ¿Caldito de gallina o charquisito? Sí, gallina o charquisito, cualquier cosa. Ahí está. Qué tremendo. Hola, Patrón de Epifania ya estrenando su nueva cocina. Y también, por supuesto, las nuevas ollitas. Ustedes pueden ver el lavadero. Qué hermoso. El cenador. Desayunador, ¿no? Sí. Y aquí hay frutitas también. Hay mandarinitas. Sí. Puede comer tú también, Pepato. Claro, vamos a comer ahí. Vamos a disfrutar de los ricos alimentos. Mandarinas. Alimentos del campo. Y otros dirán, pero falta pintar. Yo he colaborado para pintar y no veo la pintura. Dos días va a pintar ya, pasado mañana. ¿Va a empezar a pintar nuestro amigo Jorge Luis? Él va a pintar. Sí, va a pintar todas las paredes. Ustedes pueden ver. Primero tiene que pasar lija. Después. Y luego tiene que pasar base. Pasar base. Luego creo que viene otra vez la base. Luego viene el sellador. Luego viene la pintura. Algo así creo es. Seguro va a ser así. Ya hemos comprado todos los materiales. La pintura, la lija, la brocha, el rodillo, todo, todos los materiales. Solamente falta pintar. Ya el amigo Jorge Luis dentro de dos días viene a pintar aquí la casita de la patrona Epifania. Sí. La cocina nueva de la patrona Epifania. Qué felicidad, señor Epifania. Yo estoy quedando aquí, papá. No iba a cocinar. Tienes tu propio lavadero. Ya no veo tus tinas, tus baldes. Eso ya voy a sacar. Otro, vamos a cambiar eso. Oso, ya no ya. Acá nomás. Está rotito también eso. De emergencia nomás está esto. Sí. Está provisional. Ajá. Eso ya no vamos a utilizar también mucho. Ya no. Ya no. Es tu lavadero, señora Epifania. Ya no tienes que ir al otro extremo a traer agua en balde. Ya no voy a papá. A ver, enciende. De olla nomás ya voy a recibir también. Sí. Mira, enciende tu cañito. Sí, acá. Ahí. Actívalo. Ah, mira, agüita. Para lavar manos. Para lavar manos y todos los tratos. Para servicios también. Para esto también. Más fácil, ¿no? Sí, más fácil. Acá no más ya, ni fácil. Facilito. Sí, facilito. Ya, yo estoy seguro que la señora Epifania dentro de poco se va a acostumbrar a esto. Sí. Porque en realidad nunca ha utilizado así. Sí. Toda su vida con balde. Balde, balde traemos en la cocina. Así. Echamos con una jarrita. Ahora ya no, ya no estará. Ahora no, ya no hay mucho papá. Jarras, no, también ya no vamos a necesitar mucho. Sí. Ahora tampoco ya no van a ingresar los perritos. Porque hay. Ah, también. Porque hay puerta, mira. Tiene su puertita. Para comer también los prendidos o ven así también. Los perros ya no van a entrar acá. Ya no van a ingresar acá. Ya no van a ingresar acá. Qué tremendo. Sí, afuera ya no va a dormir. Así es. Sí. Y se acuerdan ustedes, amigos, hace más de dos meses, o sea, hace dos meses cómo era esta cocina. La señora Epifania cocinaba en ese mismo lugar, pero agachadita. Sí. En el suelo. A veces había humedad en el suelo, barro y todo eso. Ella cocinaba. Ahora, paradita. O si no, agarra su banquita, señora Epifania. Sí, con banca. Y se sienta. Mira, ahí está su banquita ya. Acá la banquita también puede sentar. ¿Se siente ahí en su banquita? Ajá. Acá. Así. Voy a sentar hasta que herve. Voy a pecar. Cualquier cosita voy a hacer. Más rápido se le hacen, ¿no, señora Epifania? Sí. Sentado nomás ya voy a hacer. Sentadita ya. Ah, sí. Ya no he parado. Ya no he parado. También, afuera, cuando cocino, sentado. Agachada. 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 Ahora no. Ahora sentadita, tranquila. Sí, papá. Y ahí, al costadito de sus ollitas, calentándose también con eso, ¿no? Sí. Solamente tienes que tener bastante cuidado con la chimenea porque esto creo que calienta. Caliente, sale. Sí, caliente, ¿eh? Sí. Está calientito. Tiene que, con cuidado. Sí, con cuidado. Claro. Bueno, la chimenea siempre es así. Ajá. Ya yo creo que con el tiempo la señora Epifania se va a acostumbrar. Sí, voy a acostumbrar. Se va a acostumbrar. ¿Y qué tal sus ollitas, pues? ¿Qué tal? Me ojas ahí está también. ¿Le gustan sus ollitas? Para sopita, para caldito, para agüita o ven, la titirita voy a comprar también, pues, para agua. Agüita. Ah. Así es. ¿Te gustan las ollitas? Mi ollita, si yo tengo mucho. ¿Solamente has sacado cuatro nada más, ah? Los demás están guardados. Pero los demás saca, papá. Están guardaditos. Sí. Mientras vas usando, vas sacando más. Cuando pinta esto... Vas a sacar todo. Ah, todo voy a sacar acá ya. ¡Santo! Dios, va a quedar bonito este señor Epifania. Sí. Voy a guardar, papá, todo, ollitas. Ah. Ah. No va a hacer también, negrear también mucho. Yo voy a lavar. Va a lavar, porque ya tienes acá lavadero cerca. Acá hay quesito, con eso vamos a almorzar. Con esta ensaladita de atón y cebollita. ¿Y con su brócoli? Brócoli. ¿Y con el motecito? Con mote. ¿Miren el quesito fresquito? Sí, fresquito. ¿Solamente una enjuagadita? Ahorita voy a lavar. Y listo, para disfrutar de esta bendición, miren. Ah. Qué tremendo. Más fácil, ¿no? Sí, papá. Rapidito también lavar ya. Sí. Ah, así es pues, ¿no? Esto. Esto es hermoso. Ajá. Ahí está. Mira. Ahí está, mira. ¿Su atuncito también? Sí. Con queso. Con su quesito, por supuesto. Así tiene que ser. Ajá. Algo, este, dieta nada más. Saludable. Saludable y suavecito, ¿eh? Sí. Ajá, mira. Excelente. Qué rico. Voy a servir para ti. Con su brócolito. Sí. Falta antes más bien huevo. Rudy está viendo si sale el humo por la chimenea. Está mirando, ¿no? Qué rico, oiga. Qué tremendo. Y de esta manera la patrona Epifania estrena su nueva cocina. Y con los alimentos, por supuesto. Ahí también va a servir. Acá está. Los brócolis. Brócolis. Más fácil, señor Epifania, ¿eh? Sí, papito. Qué facilidad, oiga. Mira. Ajá. Acá ya no hay mucho polvo, nada. Nada. Ajá. Bonito, ¿no? Bonito. Ya ni los moscos entran. Nada, ni moscas también. No hay nada. Y los perros también. Ya no van a entrar ni los perros. Ya no van a entrar ni los perros. Ahorita la ha entrado. Por eso... Ha salido rápido. Ha salido rápido. No se acostumbra a la nueva cocina los perros. Se puede. Ahí está la sillita. Ahí está nuestro amigo Rudy. Agarra tu sillita, por favor. Señor Rudy Sindo. Acá hay que tocar. Allá hay escobidor. Allá, aunque sí, api. Este no es escobidor. Este no es escobidor. Ahí está el desayunador. Ah. Ahí está nuestro amigo Capataz. Va a disfrutar de estos alimentos con la bendición de Dios. Que Dios siempre provee los ricos alimentos. Sumote. Sumotecito. Falta para el Capataz, dice. Es quien come hacía. Piñadaño. Doctor, ojalá. Piñacos para. ¿Qué tal amigo Rudy Sindo? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes ahora en tu nuevo desayunador? Perfecto estoy. Sí. Ahí está nuestro amigo Rudy Sindo disfrutando de sus alimentos con la bendición de Dios Todopoderoso. Gracias por los alimentos. Nuestro amigo Rudy ya disfrutando de sus ricos alimentos. Motecito y su ensaladita. Hoy ya estás de dieta amigo Rudy. Sí. Suavecito nada más. Sí. Ahí está. ¿Y la patrona dónde va a comer? Acá yo voy a comer. Ahí va a comer. La camisa. Señor Epifanio, usted tiene que comer un queso entero. Sí. Vamos a comer papi. Dos quesos. Dos. Ajá. ¿Sí? No, me entero. Oye, a ver. Una revista. Ajá. ¿Entonces no va a comer con atún? Con un botecito, sí. Yo voy a comer. Con un queso o con un atún. Come. Piénsame usted. Ahí está. La patrona come con su quesito. A ella le gusta, sí. Con mi papá. Así es. Sí, ya. Vamos a terminar. Sí, vamos a disfrutar. Muchas gracias. Gracias. Que Dios bendiga a todos los amigos. Muchas gracias. Aquí estamos tranquilos. Voy a cocinar. Aunque sí, acá, dormiendo, también voy a cocinar. Ahí calientito, ya más calientito. Ahora sí, va a disfrutar de su nueva cocina. Gracias. Muchísimas gracias, señoras, señores. La platita la colaboraba. Ahí está, pues, yo he hecho ya de tranquilidad. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Para todos. Que Dios lo bendiga a todos los amigos que han apoyado aquí a la señora Epifania. Sí. Y el amigo Rudy Sindo, en realidad, esto es un sueño hecho realidad. Sí, pues. Ahorita está saliendo humo porque está abierto esto. Ah, por eso está. Ajá. Entonces, cuando está la olla, no sale humo. Ajá. Ajá. Hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones, papá. Que Dios lo bendiga a todos. Amén. Ahora sí, a disfrutar. Bendiciones. Ya, papito. Vamos a comer. Almozamos.